TV Red con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edelmas y Rica Sur presentan El Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Nuestro último día de semana y el primer día de invierno. Un invierno blanco, lleno de nieve y mucho frío. A continuación lo quiero invitar a conocer el pronóstico del tiempo para su ciudad. Comenzaremos con Capital de Última Esperanza, Puerto Natales. Se espera para mañana que esté nublado con chubascos. Tendrá una mínima de 1 y una máxima de 5 grados. Para Torres del Paine se espera que esté nublado y con lluvia. Tendrá una mínima de 1 y una máxima de 5 grados. Con Edelmas podrá obtener el notebook HP con Windows 8 ideal para usted y su familia. Y lo mejor de todo que puede cancelar hasta en 24 cuotas a través de su boleta de luz. Y en el área de telefonía celular, Edelmas ha bajado los precios. Sus consultas en Punta Arenas al 224-3353, al 271-4075 y en Puerto Natales al 241-5710. Ya lo sabe Edelmas, la tecnología al alcance de todos. Continuamos con el pronóstico del tiempo, ahora para porvenir. Se espera para mañana que esté nublado y con algunos chubascos. Tendrá una mínima de 4 y una máxima de 7 grados. Para nuestra ciudad de Punta Arenas se espera que esté con nubosidad parcial, ocasional nublado y chubascos matinales. Tendrá una mínima de 1 y una máxima de 7 grados. Automotriz Jordan, representantes de Nissan, Volkswagen, Kia y Subaru en la región. La mejor experiencia respecto al mundo automotriz a su servicio. En venta, servicio técnico, repuestos y financiamiento. Viva una nueva experiencia y conozca los últimos modelos de Automotriz Jordan. Seguimos con el informe del tiempo, ahora para Puerto Williams. Se espera para mañana que esté nublado, ocasional, parcial y chubascos de nieve. Tendrá una mínima de menos 5 y una máxima de 4 grados. La Antártica chilena estará nublado. Tendrá una mínima de menos 9 y una máxima de menos 3. Visite nuestro showroom de Recasur de ErcoCenter y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. La farmacia de turno para hoy es Ahumada, ubicada en Avenida España 01405, local A. Y el santoral para mañana nos recuerda a Tomás. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red y recuerde que a partir de las 22 horas está autorizado TV Red para transmitir programación para mayores de 18 años. Abrigue a los niños y vaya a disfrutar de esta nieve hermosa. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en El Tiempo. TV Red, con el gentil auspicio de Empresa San Jordan, Edelmas y Orreca Sur. Presentaron, El Tiempo. Ahora Edelmas está más cerca tuyo. Con nuestro nuevo local en Fañano Esquina José Nogueira, aquí encontrarás notebooks, celulares y televisores LCD. Y todo, todo lo puedes pagar en cuotas a través de tu boleta de luz. Además, aquí podrás realizar el pago de tus boletas. Edelmas, ahora en Fañano Esquina José Nogueira. Te esperamos. Respalde y garantiza Recasur Terco Center. Nueva Amarok. Automática. Ocho velocidades. Ocho veces más Amarok. Caracol austral. Tu centro comercial. Hoteles Australis. Hotel Cabo de Hornos. Donde podrás realizar tu fiesta de empresas. Fiestas de 15 años. Un momento especial en tu fiesta de matrimonio. Fiestas de fin de año. Fiestas de fin de año. Punta Arenas Chile.